Uno de los monumentos más impresionantes en el corazón de Estambul es la Mezquita Suleymaniye. Es por eso que en el vídeo de hoy nos adentraremos en la historia y majestuosidad de esta joya arquitectónica, donde exploraremos su hermoso interior, amplio patio, jardines y mausoleos tanto de la Sultana Hurrem y el Sultán Suleyman el Magnífico, y nos aleitaremos con una de las mejores vistas panorámicas de la ciudad. Así que descubramos por qué este sitio ha cautivado a personas de todo el mundo durante siglos. Y por fin es el momento de mostrarles uno de los monumentos más importantes de la ciudad y que la mayoría de ustedes ya conocen. Esta es la Mezquita de Suleymaniye. Así que para eso tenemos aquí a un guía que yo les recomiendo mucho tomar tours con él y él es Talha. Así que vamos a presentarlo. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Talha. Soy de aquí de Estambul. Más de 10 años me dedico a ser guía turístico en el idioma de español y portugués. Y he vivido en México cuando tenía 17 años. Así que tengo mucho conocimiento de las culturas de Latinoamérica y he estado en México mucho tiempo, Argentina y Brasil y otros países más. Y también estoy realizando tours regulares y privados en la ciudad de Estambul y trabajo en el Reminder Tour. Al día tenemos grupos pequeños e intento explicar en la historia de Estambul. Hoy vamos a conocer Mezquita de Suleymaniye con Berry. Muchísimas gracias Talha. Y aquí les voy a estar escribiendo el nombre de él y también el nombre de la agencia. Que por cierto si quieren tomar tours privados con Reminder Tour y con el guía Talha, si ustedes mencionan en el vídeo de que vieron, de que ustedes conocieron a la agencia por medio de nuestro vídeo, les pueden hacer un pequeño descuento. Así que ánímense a reservar sus tours con Reminder Tour. Y ahora nos encontramos en el interior de la mezquita. Así que Talha nos va a explicar qué es lo que hace esta mezquita muy especial. Bueno, uno de los favoritos mezquitas es este Suleyman porque alrededor de la ciudad de Estambul hay más de 4.000 mezquitas. Pero si me lo preguntan para ser un guía, ese es mi favorito porque por su diseño, por su estructura, uno de los mejores. Antes de todo, hasta el año 2019, era la mezquita más grande de toda Turquía. Hoy en día era la segunda más grande. Y cuando lo miramos a la mezquita, podrían ver la diferencia de mezquita azul, que no hay ningún azulejos. O sea, no hay ninguna cerámica. Pero la vista es muy básica, muy sencilla, pero tiene muy buena vista con el granito. Cuando lo miramos a la mezquita, solamente hay los diseños del árabe. A la derecha escribe el nombre de Allah y él escribe el nombre de Mahoma. Estos son caracteres de una mezquita. Sí o sí tiene que tener esos símbolos. En la mezquita Solima fue construida en el año 1551. Solamente duró por seis años. En 1557 ya terminó la construcción de la mezquita. Una de las cosas que yo siempre digo a mi grupo, porque duró muy corto tiempo, solamente seis años, que tan, una mezquita que tan grande, porque traerán las cosas, las bases de otra parte de la construcción. Por eso duró muy poco tiempo. Ahora, algo que a mí también me impresiona cada que visito esta mezquita es su gran cúpula. ¿Podrías compartirnos cuánto mide tanto de altura y de diámetro? Muy bien. Antes de todo, quiero mencionar de dónde proviene la palabra de cúpulas. Eso es muy interesante. Tenemos que agradecer a los cristianos porque el ejemplo de Santa Sofía nos da todas las respuestas. Por ejemplo, la construcción de Santa Sofía fue 532 después de Cristo. Ya existía la cúpula. Y cuando lo miramos, el nacimiento de Mahoma, casi 17 años después. Entonces, automáticamente, la religión Islam, la palabra no está bien, copiado, no está bien, pero lo han tomado un ejemplo de los cristianos. Entonces, uno de los monumentales que sí o sí tienen que tener las cúpulas en las mezquitas, pero hemos tomado el ejemplo de los cristianos. Cuando lo miramos en la mezquita de Suleiman, casi mide 45 metros de altura, 24 metros de diámetro. De diámetro. Y esa es la cúpula central. Alrededor tiene semicúpulas. Una, dos, y también de afuera no se ve, hay dos semicúpulas más para sostener la cúpula central. Así es. Así que cuando vengan aquí a la mezquita de Suleiman, una de las cosas que al menos a mí me impresiona siempre es su cúpula. Y no importa cuántas veces yo visite esta mezquita, siempre su cúpula hasta me pone la piel chinita. Es hermosa esta mezquita por dentro y yo coincido totalmente con Talha. A pesar de que hay tantísimas, hay miles de mezquitas en la ciudad, mi mezquita favorita ni siquiera es la mezquita azul, es la mezquita de Suleiman. Y desde luego cuando ustedes visitan las mezquitas, ustedes podrían buscar en línea la información general. Pero sinceramente no es lo mismo visitar la mezquita por su cuenta que con un guía que especialmente están. Ellos tienen la experiencia y saben profundamente sobre los detalles más mínimos de cada uno de estos sitios. Así que si ustedes quieren visitar esta mezquita así como cualquier otro lugar en Estambul, les recomiendo que lo hagan con Reminder Tour. Y con el guía Talha que él, como ya vieron, habla perfecto español, que incluso él estuvo viviendo en México. Así que es más mexicano que yo. Muchas gracias. Ahora hay otra cosa muy interesante de esta mezquita y que muchas personas no mencionan. La acústica de este lugar. ¿Qué nos puedes decir? Muy bien. Es que antes de todo, en la religión Islam, cinco días al día hay rezas. Es obligatorio. Y el imam utiliza ese hueco que se llama mihrab. Y obviamente él, cuando habla sobre la religión Islam, o sea, a través del libro sagrado que se llama Qur'an, los creyentes tienen que escuchar lo que dice. Para considerarlo eso, arquitecto Mimar Sinan ha construido la cúpula con un eco. Una vez que dice el imam delante, la última persona podría escucharle lo que dice. Hoy en día, bueno, tenemos la tecnología muy avanzada a través de altavozes, etc. Pero en esa época, una vez que él dice, por ejemplo, Bismillah o Allahu Akbar, Amin, son unas palabras básicas en la religión de Islam. El último persona que la reza podría escucharlo eso. Si quieren, podemos hacerle una prueba. Sí. Un aplauso lo hacemos para que toda la gente pueda escucharlo eso. Es increíble. Es muy fuerte. O sea, dos veces que si lo dices o cualquier frase sura, lo que decimos, que habla el imam en ese hueco, el último persona podría escucharlo dentro de esa mezquita. Es una cosa muy, muy increíble. Y ahora es la primera vez que hago esta prueba y en serio que se puede escuchar por todas las esquinas. Por todas las partes de la mezquita. Es increíble. Así que cuando vengan aquí, pongan mucha atención específicamente a la acústica de este lugar. Ahora les voy a comentar sobre algunas de las preguntas más frecuentes que me han hecho sobre visitar esta hermosa mezquita. Una de esas preguntas es en qué horario se puede visitar. Bueno, la mezquita está abierto todos los días, de lunes a domingo. Y únicamente lo que tienen que tomar en cuenta son los horarios en que se lleva a cabo el rezo. Y para eso cada día es diferente. Pero si ustedes ingresan en internet y buscan en Google los horarios del rezo, ahí podrán verlos día a día. La siguiente pregunta es sobre cómo tienen que vestirse para poder visitar esta mezquita y cualquier otra en el país. Como podrán ver, las mujeres, en el caso de mujeres, tenemos que cubrirnos el cabello. Así que siempre yo les recomiendo que tengan a la mano y que cuando visiten Turquía siempre traigan ustedes una pashmina. De esa forma ustedes no van a tener que esperar en las líneas, en las mezquitas, como por ejemplo en esta, Santa Sofía o la mezquita azul, para que les presten una pashmina desechable. Si ustedes ya traen la suya, pueden ahorrarse bastante tiempo. Otra de las cuestiones es que también ustedes deben de vigilar su vestimenta. En el caso de mujeres, tienen que cubrirse los hombros y la totalidad de los brazos. Y también aquellas que lleven shorts o minifaldas, por favor, procuren traer algo. En caso de que vayan a visitar mezquitas ese día, traigan algún pantalón que les cubra las piernas. Y si no, de todos modos, en las mezquitas va a haber como un tipo de faldas desechables que les pueden prestar. Pero de esa forma se van a ahorrar más tiempo si ustedes ya vienen vestidas adecuadamente. Y la última pregunta es, desde luego, si la mezquita es gratis. Así es, la mezquita, así como cualquier mezquita en todo el país, son totalmente gratis. Así que ustedes no deberían de pagar por ninguna entrada para poder visitarla. Y ahora podrías darnos una pequeña introducción sobre lo más importante que podemos ver en este patio. Bueno, esa mezquita Suleiman es un complejo, o sea, no es solamente una mezquita. Alrededor de la mezquita hay unas tiendas, o sea, una farmacia, un hospital, baño turco, vamos a verlo, cocina, un cementerio. Aquí podemos decir un patrio, inicial centro de la mezquita. Alrededor pueden verlo, hay unas cúpulas pequeñas. Aquí podemos ver los cuatro minaretes, eso es lo que significa cuatro califas. Que son, después del fallecimiento de Mahoma, Ebu Bekir, su tío, Osman, Ali y Omar. Son cuatro califas que oficialmente aceptan todos los creyentes de los musulmanes. Ok, y ahora podemos ver que también en cada uno de los minaretes hay unos balcones. Hay diez en total. ¿Ese número es general o representa también algo como el número de minaretes? Es lo que significa el décimo sultán Suleiman en la dinastía del Imperio Otomano. Y esta es una de las partes de la mezquita o del complejo donde ustedes pueden tener una de las mejores vistas de la ciudad. Como pueden ver a mis espaldas tenemos lo que es la Torre Gálata, tenemos el Bósforo, también en días más claros. Pueden ver uno de los puentes que es el Puente del Bósforo, el lado asiático de la ciudad y también el Puente de Gálata. Y como pueden ver aquí abajo también está lo que le conocemos como el Cuerno de Oro. Así que esta mezquita se encuentra localizada en una de las siete colinas de Estambul. Y ahora estamos en uno de los sitios que a muchos de ustedes les va a interesar. Porque aquellos que sean muy fanáticas o que les guste mucho esa serie del Gran Sultán, que quién no la ha visto de Latinoamérica. Este es uno de los lugares que seguramente ustedes van a querer visitar cuando vengan a Estambul. Así que Talha, dinos de qué se tratan estos mausoleos. Bueno, en atrás podemos ver dos mausoleos. Uno que pertenece al Sultán Suleyma, el Magnífico Suleyma, que está durmiendo con sus hijos. Al otro lado, uno de sus favoritos, mujer y amante, lo que decimos que Furem Sultán está durmiendo con sus hijas en estos mausoleos. Bueno, quiero mencionar un poco en la vida del Magnífico Suleyma. Él nació en 1494 y falleció en 1564. Cuando tenía 60 años, perdió su vida en el campo de Hungaria, en la Guerra de Hungaria. El Sultán Suleyma subió el trono cuando tenía 20 años. Casi 50 años dirigió al Imperio Otomano. Y los cristianos le han dado un nombre muy especial por su carácter, lo que dicen Magnífico Suleyma. Por su visión, casi un siglo más delante del siglo XV, que siempre pensaba en el futuro. Han tomado muchas decisiones por el Imperio, pero un siglo después. En esa época casi tocó el descubrimiento de América. Es correcto. Pero él ha hecho unas capitulaciones. Es decir, sin impuesto podrían utilizar al Bósforo que ha filmado de esa parte. Muchos siglos los cristianos lo han utilizado el camino del Bósforo para pasar y llegar a Occidental. Y aquí detrás tenemos uno de los mausoleos que es de uno de los personajes más místicos y posiblemente más interesantes, especialmente para aquella época que las mujeres todavía no tenían un rol tan importante en la sociedad y más dentro del Imperio Otomano. Pero aquí tenemos detrás nuestro lo que es el mausoleo donde se encuentra la Sultana Hurrem. ¿Qué nos puedes decir sobre ese personaje tan interesante? Los sultanes podrían casarse en sus vidas más de unas mujeres y en el Palacio Topkapu podemos verlo aparte del harem. Es muy importante para los sultanes. En toda la historia miramos a los sultanes aproximadamente más de cuatro o cinco mujeres que se lo han casado. Y en el mismo ejemplo para el sultán Suleiman, en toda su vida se ha casado con cuatro mujeres diferentes, pero es lo que más importante es la segunda que se llama Hurrem Sultán. Normalmente el nombre original no es Hurrem. Cuando se lo convertieron en los musulmanos le han dado a ese nombre que se llamaba Hurrem. Normalmente su origen es de Prusia. En esa época Rusia y Ucrania eran juntas y el país era Prusia. Ella venía desde allí y se llamaba Oksana. Y cuando se lo convirtieron en una musulmana el sultán le ha dado a su nombre Hurrem. Y otra cosa por la importancia de ese carácter, por su poder. Normalmente en la historia de otomanos siempre estamos mencionando sobre los sultanes o los hombres. Pero en este caso del Hurrem, sí o sí, en todas maneras siempre él tomaba decisiones sobre sus hijos y sobre las políticas. Por eso hasta que falleció el sultán Suleiman, él también tenía un segundo poder en toda la dinastía del imperio otomano. Y por fin ha llegado uno de los momentos favoritos de cada video. Y ustedes si ya han visto mis otros videos es que también me encanta mostrarles algo de comida. O que pueden comer cercano a esos lugares que les estamos mostrando. Me hubiera gustado que nuestro guía Talha les hubiera dicho, pero está ocupado comiendo. Así que no lo quiero interrumpir, pero no se preocupen yo les escribiré un poco sobre eso. Estos lugares es muy famoso porque aquí venden lo que son los frijoles. O en turco como lo conocen, Kurufasulie. Que también es una comida muy típica y tradicional de la gastronomía turca. Y uno de los mejores lugares y que también son muy tradicionales probarlo aquí en Estambul. Son en los restaurantes que están justo a la salida de la mezquita de Suleiman. Así que no se pueden perder ese lugar. Y yo como mexicana, que para muchos era un cliché. Pero en serio, ¿qué mexicano no come frijoles? A nosotros nos encanta. Así que yo aquí me siento como en casa y tienen un sabor extraordinario. Deliciosos. Esto fue todo nuestro recorrido de hoy. Si les gustó este video, no olviden darle un dedito hacia arriba. Y suscribirse a nuestro canal para más videos como este cada semana. Nos vemos en el próximo video. Adiós.